Muy buenas tardes, noches o de madrugada a la hora que nos estén escuchando, yo soy Cuauhtémoc Ruelas y les doy la bienvenida a esto que es Esquina del Cine número 65 y le doy la bienvenida al señor productor y co-conductor de este show, el señor Miki Brijandes, ¿cómo está usted señor? Muy bien aquí, feliz de hablar de lo nuevo de... ¿De la cartelera? Del amo del cine, del amo del cine de género en México, el único más bien, el único que trabaja fuera de las fronteras. Pues sí, precisamente señor Brijandes, amables seguidores, vamos a hablar de la novena película, si no me equivoco, de Guillermo del Toro, Guillermo del Toro que entre otras cosas pues hizo la... La tercera parte de la trilogía no oficial que es El Espinazo del Diablo, Laberinto del Fauno y ahora... Ah, sí, es cierto. Es mi opinión, ¿no? Ajá, la cumbre escarlata, digo, entre otras cosas, la maravillosa Laberinto del Fauno. Anteriormente pues fue Pacific Rim y ahora nos trae algo más, este... pues más calmadito, ¿no? Digo, Pacific Rim era un despliegue de efectos visuales y batallas entre monstruos y robots, ahora nos trae algo más en la vena del género agótico. Acá son otro tipo de batallas internas. Ah, sí, patésimo. Y de fantasmas no precisamente, este, vengativos, ¿no? Miren, a mí de entrada, pues sí se me hace... sí hay que admirar el valor de Guillermo del Toro, ¿no? Que como realizador se atreva a contar una historia tan ambigua como esta. Creo que... y crearla sin caer en la tentación de estar añadiendo cosas como... pues sabemos que es de fantasmas, pero no... no hay situaciones como de sobresaltos baratos o de que fantasmas vengativos como es lo que regularmente... Yo estaba como preocupado eso porque de alguna manera, digo, sin haber visto la película, digo, ya la vi, no la había visto hace una semana, este... cuando veía los avances me preocupaban como el exceso de fantasmas porque sentía que de alguna manera el look de la película no se mezclaba bien como con los efectos digitales, ¿no? Porque, pues, si se dan cuenta, se sitúa como en los 1800, ¿no? Entonces, pero ya cuando ve la película se me tranquilizó un poco así como esa preocupación porque creo que realmente se me hacen de pronto medio chafones, pero en comparación con lo demás sí están como moderados, ¿no? Sí. Entonces, esa parte yo creo que sí es de admirar, ¿no? Que no haya caído en la tentación. Y más porque viene un Pacific Rim donde todo era CGI, ¿no? Ajá, y monstruos y robots. Sin embargo, creo que El Señor del Toro se excedió un poquito en su celo narrativo y pues con sus dos horas, dos horas, ¿no? Este, sí, sí creo que el libreto cae a veces en algunas situaciones o cae innecesariamente en lo obtuso. Creo que La Cumbre Escarlata tiende... a mí me tendió a cansar en algunas partes. Son con sus escenas redundantes, sus miradas misteriosas, sus callejones eternos. No, no, callejones, si no es un edificio. Pasillos, ¿no? Sus pasillos, quise decir. Ustedes dispensen. Sí, la geografía de la casa estaba como medio confusa de pronto, ¿no? Sí, y aparte el triángulo se me hizo ahí medio vacuo, medio predecible en instantes, pero yo considero que con una buena tacita de café la película es perfectamente digerible, digo, si sabemos apreciar su significado. Creo que estoy también un poco dividido en esta situación de la cita. Yo voy a hacer una declaración que voy a explicarla después, así que no me cuelguen antes ni paren el video antes de escuchar la segunda parte del argumento. Yo la considero al mismo nivel de Mad Max, pero no hay ingenialidad, sino que siento que es un proyecto. Me da gusto que un director en el 2015 se atreva y todavía pueda hacer obras tan personales. Sí, en esto estoy de acuerdo. Gastando el dinero que gastaron, digo, Mad Max costó más. ¿Ah, sí? Sí, 150 millones. O sea, Mad Max casi tenía el presupuesto de película de Vengadores, ¿no? Esta costó 55, que de alguna manera está moderado, pero o sea, tiene actores de primer nivel. Y pues quieras que no, está Warner Brothers, o sea, está como... No, es Universal. Universal, perdón. Entonces... Digo, con las condiciones en las que trabajó y que haya hecho una película que... Yo me acuerdo que Diltoro hizo un tuit, ¿no? Tipo como estos tuits que ahorita se están poniendo de moda. Ah, sí, sí, sí. De que antes de que se estrenara la película unos días dijo, recuerden, no es una película de terror tradicional, es amor gótico o algo así. No me gusta cuando se... No me gusta eso porque yo lo sentía como una justificación. Déjanos que la veamos y nosotros vamos a decidir, ¿no? Como audiencia, como críticos, como todo. Que también, nomás mencionar ese punto, este... Los avances te la venden como algo distinto también. Es que también hay mucho... Yo he leído críticas que dicen, son unas películas que no saben cómo comercializar. Y es verdad porque una película de terror no es. Tiene momentos terroríficos por los fantasmas, la violencia. Y si, o sea, realmente sí es más como un romance a una época. O sea, como lo describió, es amor gótico, ¿no? Pero en el 2015, díganme a quién le gusta. O sea, eso ya no... Pero tener el valor, las ganas y que les hayan insultado el presupuesto de que puedan llevar esto a cabo. Y Elmo del Toro tenemos, ya sabemos que es un aferrado con sus proyectos, ¿no? O sea, a fuerzas quiere su Pacific Rim 2, por todos lados se cierran puertas, pero sigue insistiendo. Recuerdo este proyecto que tiene años, Las Montañas de la Locura, ¿no? Que también... Ah, sí, cierto. O sea, es un director que se esfuerza mucho en poner como... Y yo lo describo como que quiere hacer cine nomás para él. Y decir que logró hacer como estas películas. Y sí, creo que en el momento, cuando dentro de 30, 40 años, cuando la historia revisite el cine del Toro. Se van a ver como estos fallos. Que, bueno, yo considero fallos, a ver, sé que hay muchos fans como los Blades y los Hellboys. Los Mimics. O sea, fallos de que no son películas como a cierto punto que puede haber hecho cualquier director, ¿no? Ah, ah, ah. Pero cuando... ¿Tistulas comerciales? Sí, sí. Ah, ok. Pero cuando la historia revisite los laberintos del fauno, el espinazo del diablo. Digo, ahorita ya se ve como con el espinazo del diablo. Cuando visiten Crimson Peak, van a decir, es un director que dejó como su huella así en un cine que no se hacía como desde los 40, ¿no? Por ahí mencionan mucho Rebeca de Hitchcock. Ah, sí. De hecho, las referencias de la película, o las referencias que hay dentro de la película son inmensas. Desde obvias hasta escondiditas por ahí entre diálogos, entre escenas. Sí, sí, desde el cine italiano hasta cine como clásico de Hollywood de los 40, ¿no? Entonces, se ve que él es... Y es lo declarado, él es fan de esa literatura, de ese tipo de historias. Frankenstein de Mary Shelley, pues siempre es como ahí sus libros favoritos. Eso nos soltó la lluvia aquí. Sí, en Tijuana está bien. Si es que se alcanza a escuchar, se acaba de soltar la... Por eso mi cara, sí. La lluvia, este... Sí, de hecho, la referencia a Mary Shelley... Es el Crimson Peak, ya estábamos aquí en el... La referencia a Mary Shelley es así como entre un momento gracioso, bien hecho, y sutil, ¿no? Sí, sí. Entonces, en ese sentido, creo yo que la película tiene más méritos que cosas negativas. Ah, sí, de hecho... Si la taquilla no le funciona y la crítica está baja, también lo entiendo, y no es para justificarlo, pero digo, este tuit de Del Toro, ya lo entiendo de alguna manera, y no me gustan, pero lo justifico porque sí es una película que no tiene cabida en el tiempo y era que vivimos. De alguna manera, Mad Max tampoco la tenía, pero encontró su audiencia porque está muy bien hecha, pero Mad Max es una película muy rara, pues que pegó porque el cielo es grande, ¿no? Sí, mira, yo a lo que me refería, digo, es lenta, a veces me pareció bastante aburrida, sí, siento que se excedió un poquito en su celo narrativo, como lo mencionaba, pero lo digo, si se va, si se tiene su taza de té, diría yo... ¿Envenenado? No, pero... Sí la puedes disfrutar, porque mira, la misma lentitud de la película para mí, este... Pero es parte del concepto. Creo que permite un análisis más detallado, incluso y parsimonioso de la mentalidad de los personajes, eso es lo que a mí me gustó. Creo que la eventual aparición de fantasmas, otra cosa que también hay que señalar, este... resulta más que nada significativa, pero para descifrar muchos de los secretos que hay ahí, no es para asustarte, incluso tiene un significado, tiene un fin de... Está hecha de manera tan meticulosa, pero... meticulosa, perdón, pero sucede eso, o sea, también acepto que sí lo va a crear suspenso, pero también tiende a ser muy lenta en algunas partes, o iría sumamente aburrida. Es que para mí eso es parte del concepto, la ingenuidad de los personajes, ¿no? De que... como este tesis romance siempre, del príncipe que viene a salvar a la chile, o sea... Pero en cualquier otra película, en una comedia romántica, me dice genérica, yo diría, ay, otra vez me estás... porque hay muchos películas que se parecen. Aquí de alguna manera viene justificado con el concepto, ¿no? Decís, son 1800, espero que no se escuche la lluvia en los micrófonos. ¡Hay que hablar más fuerte! Ahí estamos generando atmósfera. A mí nunca se me hizo aburrida, digo, voy a usar una palabra casi como de trailer, ¿no? Estas que usan los críticos de cine para las portadas, pero se me hizo un paseo exhilarante, ¿no? Porque yo... a mí sí me mantuvo entretenido, sobre todo ya cuando están en la mansión. Y de hecho, a mí me gustó más que Pacific Rim, de hecho. Entonces, sí se... Con todas esas ambigüedades. Porque creo que el valor de producción creo que es... Bueno, a mí es lo que me mantuvo como entretenido, ¿no? O impresionado. Y yo soy... yo me declaro fan mil veces de Jessica Chastain. Entonces, sí, son personajes medio predecibles o... Pero vienen de ese... de la clásica historia de... Sí, sí, sí. Dos hermanos... Qué bueno que mencionas eso, porque a mí me pasó algo similar con... Con Pacific Rim. Que... a mí me gustó Pacific Rim. Sin embargo, cuando la vi por primera vez, sí duró como una hora ahí moviendo la cabeza. Como diciendo... Ay, no manches, como Guillermo del Toro que hizo el laberinto del fauno y que duró tantos años sin dirigir. Está haciendo esto, ¿no? Lleno de clichés. Parece que lo escribió un preadolescente obsesionado con robots y monstruos gigantes. Pero después comprendí que era precisamente un homenaje a ese cine que eventualmente lo inspiró para hacer obras más... Pues de mayor envergadura, ¿no? Sí, sí. Y es eso precisamente para mí la cumbre escarlata. Es como su sincero homenaje, pero ahora el cine gótico. Aunque en lo personal siento que las dos son irregulares. Me gustó un poquito más la cumbre escarlata que pasé por primera vez. Y digo, no quiero tampoco ofender a los fans de Guillermo del Toro, pero yo a veces pienso que... Laberinto del fauno fue como un accidente... Soy como así, como un one-hit wonder. O sea, fue como un accidente... Porque realmente del Toro no ha vuelto a ser algo... Bueno, sí. O sea, universalmente amado, críticamente, nominado incluso. Sí, sí, sí. Incluso hasta le funcionó un taquillo. Sí, y se ha orillado mucho otra vez como al homenaje y hacia monstruos. Sí, ajá, eso es lo que... Entonces, no que diga que no sea capaz, pero también algo me hace pensar que a lo mejor fue como... O sea, ahí fue la tormenta perfecta de que Laberinto del fauno fue una obra que complaceó a muchas áreas, ¿no? Cuando, por ejemplo, Crimson Peak tiene como 60 y... Ahorita no lo puedo checar, tiene como 60 y tanto por ciento en... 69. 69 en tomatazos que, digo, pasa, ¿no? Pero a veces yo siento que lo hicieron más como por... No quiero decir temor a Guillermo del Toro, pero sí se ha ganado cierto respeto en el que no... No sé decir... No sé decir que no... Pero, por ejemplo... Crimson Peak sí se merece ese respeto, pues, porque digo... Digo, a la obra del Toro en general. No cualquiera haría una película de... Por ejemplo, la misma que él produjo, de Mamán, ¿no? O sea, es genérica, pues, o sea... Me refiero que puede... No cualquier director se avienta como con un proyecto de pasión, así... Digo, en medio del 2015. Cuando ya nadie hace un cine así. Y pues... Y que lo haga bien, digo, porque creo que también los... O sea, a mí las actuaciones se me hacen, sobre todo el... El Loki y Jessica Chacé, siento que están curadas. Están en tono a lo que se les... No, mi agua, si cosas que está súper bien como protagonista, porque igual está... Sí, están en tono a lo que se les demanda, ¿no? Es vulnerable y al mismo tiempo fuerte en su personalidad. Vulnerable en el sentido de, pues, obvio, te va a dar miedo lo que estás viendo, pero... Lo enfrenta de manera creíble, ¿no? De que de un de repente... Ay, ¿cómo qué? O sea, no cambia su personalidad. Siempre es la misma. O sea, es una mujer combativa, inteligente. Y eso creo que a mí me gusta mucho por la parte de mi abuela. Y ya nomás, como digo, para concluir... Que me gusta más Jessica Chastain. Pues sí, como la hermana misteriosa. Y la... Ahora sí que la catarsis o la conclusión violenta a mí me encantó, porque... Que regularmente sí son más... Lo ves venir. ...conclusiones de Guillermo del Toro, ¿no? Sí, lo ves venir, pero no... Todo una... Una daga en el ojo de alguien. Y dices, ay, no esperaba. O sea, como la película te ha empujado, lo ves venir, pero... O lo esperas, pero ya cuando te cae de golpe esa violencia intensa. Que creo que se asemeja, o me recordó mucho, el final a la de El Espinazo y el Diablo. Que también llega a esos momentos de... Ay, Dios. Entonces creo que eso también es como un gran... Un gran logro para la película, ¿no? Que de... Bueno, aquí fue B15 y la violencia al final sí le tira la clasificación C, ¿no? Entonces... Pues también eso está... Eso está suave. Los manejos de los rojos también están muy suaves. Digo, tenía que hacerlo. Es la cumbre escarlata, ¿no? Pero... Que es un rollo ahí de... Como que la idea del rojo en la película. La arcilla que produce la... Sí, sí. La cumbre, ¿no? Y que le da este tono rojizo, ensangrentado a la... A la... A la mansión. Yo creo que... Sí. Oye, eso era todo, digo. Es una película para las... Para las épocas. Sí, yo... Yo sí la recomiendo, sobre todo para... Y como dices tú, Alan Jorpa, estudiosos no solamente de El Toro, sino también del género gótico. Pero sí me gustaría ver si en un futuro Guillermo del Toro, este... Ya... Pues si va a seguir haciendo homenajes. O ya se va a atrever a hacer alguna otra cosa como lo hizo en el pasado, ¿no? Digo, habrá... Habrá que ver. Es que lo mejor... O lo mejor es un director de homenajes o algo. Mejor hay que apretarle el presupuesto para que no... Porque... Ajá, pues está raro, pues habrá que ver. Las primeras películas son como las más, este... Elogiadas, pero es cuando trabajaba con menos lana. Ya nomás le empiezan a abrir las puertas del reino y... Y a ver lo que entrega. Entonces, a lo mejor también eso es lo que le funciona al trabajar como Robert Rodríguez, ¿no? Es como la sensación de capricho, ¿no? Una cumbre escarlata. Sí, pero... No sé. Pues es que... Es un capricho, pero... Es un caprichote de millones de dólares. Es que ahí es donde entramos a esta gran discusión de decir... Bueno, el cine también es un arte y si esta es la... Si esta es la visión de un genio, ¿no? De decir, Guillermo del Toro, hey, yo quiero hacer esta película con estas condiciones. Y si tienes la lana para hacerlo, digo, Tarantino lleva haciéndolo por años. Si tienes la lana para hacerlo y te dejan que lo hagas, pues un también diría, ¿por qué no? O sea, prefiero esta película que un... Pues no sé qué más... Por ejemplo, El Cazador de Brujas. No la vi, pero me atrevo a decir que no creo que tenga un... Algo de original ni de... Ni de divertido. Ni de divertido, ¿no? Pero, digo, en el caso de Guillermo del Toro, igual, digo... La situación es esa, ¿no? Esperar, ¿qué va a ser? Creo que el tiempo ya lo dirá si se va a quedar en los homenajes o si se va a atrever a hacer algo distinto. También Guillermo del Toro tiende a ser mucho un hombre que tiene como 10 mil proyectos bajo el brazo y no concreta nada, ¿no? Y entonces, está interesante. Es más, en unos meses lo vamos a ver cuando salga esta película de Frankenstein, que va por las mismas épocas. Ya ves que van a ser el... Sí, la de... Con Harry Potter y el... Y el este... Javier, Xavier. Xavier. James McAvoy y Daniel Radcliffe, por favor. Yo, para mí son Harry... Tiene nombre, señor. Para mí son Harry Potter y... Ya veremos, cuando salga esa película, que está como en las mismas épocas, sí le creo a del Toro que es un gran fan de ese género y creo que lo... Lo abordó con amor, cuando creo que la de esta de Víctor Frankenstein es meramente una técnica ahí de mercadotecnia. Y pones a Harry Potter y a profesor Xavier y Frankenstein, mina de oro. Eso lo siento más cínico y más molesto. Ah, pero de eso hay siempre en... No, sí, pero... Afortunadamente tenemos a directores como Guillermo del Toro. Ajá, es el punto que quería hacer, pues, ¿no? Decir cómo un mismo... O sea, no es de que el cine gótico esté mal, sino se ve cómo alguien lo puede hacer como con pasión, cariño. Y homenaje, que como dices tú, también tiene lo negativo. Y alguien más que nomás lo ve como una pepita de oro ahí. Que ojalá les truene. Señor Rick Andes, esos son los comentarios para La Cumbre Escarlata. Creo que es una película que también vale la pena. Tiene que ser vista, sobre todo por lo que usted menciona. En una época donde el cine comercial tiende mucho a irse a los caprichines. Pues, vamos a ver qué sucede con esto. Si pueden verla en cine, sí, sí, siguen la oportunidad. Porque creo que es un espectáculo para verse en pantalla grande. Sí, entonces, pues, de nuestra parte es todo. Nos pedimos antes de invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales, que es facebook.com diagonal skinelcine para que nos den un like. Y también nos sigan en nuestro Twitter, arroba brijandes y arroba skinelcine, donde les vamos a dirigir precisamente al canal de YouTube. También pueden hacernos los comentarios que ustedes deseen de esta y otros episodios. Que sean constructivos, claro. Así es. Y, bueno, nos despedimos. Hasta la próxima, señor Rick Andes. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!